bienvenidos linkeros y linkeras a un vídeo en mi canal correspondiente a una filtración que ha salido sobre el famoso ya battle royal apex legend esta filtración ha salido sobre un personaje nuevo que puede salir y también información sobre el famoso pase de batalla que ya se ha comentado últimamente vamos a estudiar esta esta información a ver qué nos puede decir la página que estáis viendo es daily esport.gg os la dejo la descripción y por lo visto recibieron una fuente de un hombre o sea de una fuente que prefiere estar es preferir como anónima no quiere no quiere dar su nombre y reclamó una entrevista a esta página y entonces lo que ha comentado es que el personaje que se viene la leyenda nueva que se viene a apex legend se ya que respondería el nombre de octane vale es un es un vistazo rápido al lo que es a la nueva leyenda en esta imagen se puede ver se llamaría octane como ya comentado y la foto sería esta la filtrada como estáis viéndose el software photoshop y aquí estaría el personaje nuevo con una especie de máscara de gas y con esta personalidad tan cyberpunk por así decirlo de ese desarrollo y demás y luego se ha visto también que esta misma persona ha confirmado o se sabe que por ejemplo la salida la fecha de salida para el battle pass para el pase de batalla sería el 12 de marzo vale y que no se pueda comprar el battle pass con monedas sino simplemente que será con dinero real y que esto se mantendrá como un objeto estático en la tienda octane que es el nombre del personaje será la imagen promocional de todo el pase de batalla y como estáis viendo aquí aquí pone n01 que supongo que pondría apex legend y abajo pondría si son 01 como diciendo que la temporada 1 del pase de batalla sería este personaje vale y luego también que no la fuente comenta que no tiene ningún conocimiento de las habilidades del personaje pero recientemente ha salido otra filtración bueno aquí veis otra foto más cercana del personaje y sobre las habilidades no se sabe nada pero hace poco se ha filtrado en reddit otra imagen que sería esta vale aquí estáis viendo las habilidades que vamos a acercar un poco más la imagen y vamos a estudiar lo que dice por ejemplo la pasiva del personaje sería que mientras que no recibe daño octane restaura salud todo el tiempo vale eso es algo bueno porque si por ejemplo estamos luchando si no nos logramos escapar que es posible si viendo las habilidades que tiene a continuación como veis pues restauramos habilidad salud mejor dicho luego en la primera habilidad sería adrenalina yankee y que corresponde que el personaje se movería 30 por ciento más rápido durante seis segundos a coste de 10 por ciento de salud de salud no se significa que solamente cuesta 10 por ciento de salud activarlo o si no o que cada seis segundos hago que durante cada segundo durante los seis segundos costará 10 por ciento o sea que en total nos costaría 60 por ciento de salud no creo que llega ese a ese extremo supongo que será simplemente un 10 por ciento utilizarlo ya está y que también es inmune a la red a la ralentización durante la activación o sea que mientras que esté activo podemos escapar de todo prácticamente vale y luego la última habilidad la habilidad super la máxima de este personaje sería el launch pad que significa que desplegamos una plataforma de salto que catapulta a los usuarios hacia el aire así como está viendo aquí el icono es decir pondríamos una especie de plataforma de lanzamiento en el suelo en el cual si saltamos pues no nos despida para el aire para escaparnos de cualquier de cualquier peligro o simplemente del anillo si estamos cerca de de la tormenta procede de cielo del anillo que es el que nos está persiguiendo pues podremos escapar rápidamente con este plataforma de lanzamiento esa sería la habilidad de filtrar el personaje todo esto hay que cogerlo con pinzas está viendo detrás que se llamaría el demonio de alta velocidad por así decirlo aunque esta imagen que se ve aquí no la veo yo muy de mucha calidad como para que sea real no lo sé porque es verdad que la máscara es igual no pero no sé la veo un poco pero bueno hay que hay que cogerlo con detalles con pinzas esta información pero bueno yo aún así lo he traído al canal porque creo que merecerá la pena un vídeo cortito y nada como dice esta página si te quieres suscribir al canal para apoyar diferente información que vaya recopilando de diferentes filtraciones de apple legend o demás juegos pues suscríbete que es gratuito y espero esperemos que sea real porque la verdad que es un personaje bastante interesante si se puede venir y por lo visto también se puede se puede saber que este personaje vendrá antes del pase de batalla o el mismo día del pase de batalla vale así es que esperemos que esta información sea cierta ya lo veremos y aún así como mucho como muy lejos el 12 de marzo el pase de batalla de apple legend llegaría que se puede encontrar ahí pues no lo sé eso habrá que esperar también a ver si luego verdad que toda esta información se cumple pues muchísimas gracias psicosisicas por estar ahí y un placer hasta un nuevo vídeo